Este viernes 10 de noviembre, desde las 20.30, se va a desarrollar la segunda edición de la Juntada por el Día de la Tradición. Será en el anfiteatro Martín Miguel de Güemes, en la vecina ciudad de Santo Tomé. Mucha gente el año pasado, fueron gente con sus instrumentos, bueno, bombo, guitarra, acordeón, gente de los ballet regionales, que se sumaron, la familia, amigos, y bueno, básicamente queremos volverlo a repetir, tratar de tener la misma convocatoria, ir sumando cada vez más gente, con la idea de que esto, en unos años, con las herramientas que se necesitan, obviamente se pueda transformar en una fiesta, en un pequeño festival, y quién sabe por qué no, el día de mañana, un festival un poco más grande. ¿Qué días serán? ¿Qué horario? ¿Dónde? El viernes, este próximo, a partir de las 8 y media, más o menos, de la noche, le calculamos, que es un horario que la gente que labure se puede arrimar, y después, bueno, eso depende de la continuidad de las ganas y de los mosquitos, y del crimen, obviamente, lamentablemente, no tenemos un lugar cerrado para poderlo trasladar en caso de que las condiciones climáticas no permitan estar en ese lugar, así que después, a través de las redes, yo creé un Instagram que se llama fiesta guión bajo tradición, que fue la que utilicé para ir sumando a la gente de mis redes personales, que está en el ambiente del folclore, y ahí seguramente, y con WhatsApp, como es algo muy entre amigos, y como tenemos muchos amigos que son ejecutores y productores de cultura tradicional, podemos llegar al ambiente, no en su totalidad, pero sí en una gran mayoría, seguramente iremos reprogramando para más adelante, no va a faltar oportunidad de que podamos hacerlo, repito, si las condiciones climáticas no lo permiten. Sobre el escenario tan pintoresco que tiene la ciudad de Santo Tomé, habrá artistas que celebrarán la tradición a pura música. Va a haber varios artistas de la zona, va a haber artistas también... Convocamos a que se arrime cualquier artista de Santa Fe y alrededores, sin ningún problema, músicos, bailarines, lo que quieran se pueden acercar, quien sea tradicionalista, así no sea artista tampoco, que sea oyente, también está bailarín así de Peñas, también es tan bueno que así no sepan bailar, también se arrimen, así que bueno, los esperamos. ¿Va a haber bufé, algo para comprar comida, bebida, o la gente se puede llevar? La gente se puede llevar en esta instancia, hagamos algo un poquito más informal, vamos a tener, sí, esta vez un sonido, así podemos enchufar nuestros instrumentos, un escenario libre, así que se puede llevar comida, se puede llevar bebida, mate, lo que quieran. Las expectativas me imagino son muy buenas, dado que vienen hace tiempo tratando de organizar esto. Por supuesto, sí, tenemos las mejores expectativas, y aparte el apoyo incondicionando a la gente, se está compartiendo el flare, ya que hace poquito que lo estamos organizando, la verdad que la repercusión es bastante importante, así que estamos muy contentos por eso.